Bueno, vamos a hablar de otro tema. Ya lo comentábamos al principio del programa y lo hemos comentado en programas la semana pasada, en programas aquí en Los Caos a la Carta, sobre esta intención que hay de aumentar, bueno, más bien disminuir, aumentar la intensidad, si tú quieres, que no creo que vaya a ser, bajar de 48 horas semanales a 40 horas. Y por otro lado, pues la buena noticia del salario mínimo. Y hoy tengo el gusto de saludar al asesor del Consejo Empresarial de La Paz, quien es Francisco Loubet, Pancho Loubet. Aquí saludo y además felicito porque es tu cumpleaños, mi querido Pancho. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Pues enhorabuena, man. Sagitario. Una vuelta más de vida, una vuelta más al sol. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. No, al contrario, siempre es un gusto y gracias por contestarnos. Tú que siempre has estado en las cuestiones empresariales, has estado dirigente de las organizaciones privadas más importantes, ahora que sigues como asesor de alguna forma ahí en el Consejo Coordinador Empresarial de La Paz. Entonces, ¿cómo ves esto de las 40 horas, de querer reducir 40 horas? Que pues por un lado, pues sí, es justificable en el sentido de que los trabajadores puedan tener más tiempo con su familia, y ese tiempo que pasan de transporte, etcétera, pues ahora lo disfruten más que su familia. Sin embargo, pues la productividad no está así, que digas, estamos de lujo, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? No, no, no. Cuéntanos. Pues mira, la verdad de las cosas, las 40 horas, creo que son para países que están desarrollados, no para un país subdesarrollado y tercer mundista como México, que nos falta mucho, pues mucho, mucha productividad, mucha enseñanza, mucha participación en los procesos productivos. Y yo creo que bajar las horas de trabajo de 48 a 40 es reducir enormemente la productividad de cada una de las familias de Quijana. Creo yo que debíamos de hacer todo lo contrario. Sí, creo que queremos un país que vaya más acelerado y que tengamos más beneficios y que la sociedad participe en esas carreras. Hacia el progreso, pues necesitamos trabajar más de 48, pero a lo mejor yo calculo que nos debemos de ir a 52. ¿Y por qué? Porque la medición que tenemos a nivel mundial es baja comparada con los mejores países del mundo. Y lo que tenemos que hacer es competir con los mejores. Sí, entonces creo yo que no, económicamente hablando, no es una buena propuesta. Y obviamente que las familias quieren estar más tiempo juntas, creo que es una cosa de organizarse. De alguna manera pueden encontrar más beneficios de tiempo, de calidad. Pero en la productividad no podemos bajar la guardia porque si se nos cae la productividad, pues se nos cae a todos. A todos, desde el hombre más rico hasta el más humilde, se le cae la productividad, más problemas van a tener para seguir beneficiándose del progreso. El mismo Carlos Islín lo comenta, dice que si queremos ganar más, hay que trabajar más. Definitivamente, mira, en tus primeros 40 años de vida, yo creo que trabajar los 365 días del año, va a ser la diferencia del resto de tu vida. Mucha gente no lo ve así. Quieren trabajar 8 horas y quieren divertirse y tener horas de estrenamiento 8 horas y dormir 8 horas. Entonces, pues hay que tener 4 horas de estrenamiento y trabajar 12. Y la verdad en las cosas, yo siempre he sido muy numeral en ese sentido, ¿no? Yo decía, bueno, si yo trabajo 8 horas al día y en una semana, pues estamos hablando de las 48 horas. Pero si trabajo 2 horas más, pues ya trabajo 56 y no le vas calculando cuántos días vas avanzando, ¿sí? Y en un año, en 5 años, en 10 años, te va haciendo la diferencia, porque estás trabajando años por adelantado. Entonces, esa se llama productividad. O sea, no podemos pensar en descansar, sobre todo los jóvenes, Armando. Los jóvenes que tienen toda la fuerza, que tienen toda la capacidad, que tienen, pues no la experiencia, pero sí tienen conocimiento y el know-how. Yo creo que esa gente es la que debía de echarse para adelante y sacar adelante mucho más horas de trabajo. Y te aseguro que este país en 10 años nos poníamos al nivel de los 10 mejores del mundo o los 20 mejores del mundo. Quizá yo creo que lo que hace falta es no solamente el hecho de trabajar 48 horas así sin parar, sino ser más eficientes, ¿no? En menor tiempo, pero creo que ahí hace falta una capacitación. Hay veces que se emplea más tiempo en algo que a lo mejor implica un 50%, 60% menos de lo que se le está dedicando. Se pierde mucho tiempo en muchas tareas laborales, ¿no crees? E improductivas, ¿no? Así es. No producen nada. Y repetimos muchas veces las cosas porque como no las hacemos bien a la primera. Hay que hacerlas otra vez. Tenemos que hacerlas una y otra y dos veces. Tú has tenido esa experiencia y yo creo que todos los que nos escuchan han tenido esa experiencia. Pero desafortunadamente todos queremos pagar a quien no sabe cómo hacer las cosas. Sí, incluso, mira, yo creo que fue un buen apunte del presidente López Obrador en el sentido de que dice que no tiene que ser una fecha fatal, la del 12 de diciembre, que se estaba situando como la fecha decidida para esta legislatura, sino que dice, bueno, esto hay que discutirlo, abrir el debate y escuchar las partes, ¿no? Ya la Croc ya dijo la suya, bueno, pues eso siempre lo va a estar pues clamando, pero sí, yo creo que se debe estar discutiendo cómo saber trabajar mejor, ¿no? Desafortunadamente, hermano, muchos de nuestros legisladores, pues le aplauden más al ejecutivo que a la sociedad. Y los que los pusimos ahí somos la sociedad. Y poco oyen a los empresarios, pero somos los que en un momento dado somos los que hemos aguantado. Los que arriesgan, ¿no? Los que hemos sacado adelante, somos los que arriesgamos, y somos los más criticados y golpeados. Entonces yo creo que en ese sentido los legisladores deben de pensar que si quieren un mejor país, para los ciudadanos que votamos por ellos o no votamos por ellos, que a fin de cuentas son representantes de todos, ¿sí? Pero que también piensen un poquito en el futuro de sus hijos y de sus nietos. Así es. ¿Qué país es el que le quieren dejar a sus hijos y a sus nietos? Si son, como vulgarmente se dice, las bebotas, pues van a votar a favor de que recorten las horas de trabajo. Pero si realmente piensan en su familia y en sus hijos y en sus nietos, pues van a decir, que este país requiere de un esfuerzo extra y la gente que es productiva y que tiene ganas de echarse para adelante, hay que apoyarla. Claro. Y si ya de por sí ahora hay un acierto con esto del salario mínimo, que pues yo así que como nunca se ha ido interesado. El salario mínimo, qué bueno que lo sube, pero también creo que no es el momento correcto para subirlo. O sea, igual yo estoy equivocado, pero creo que no es el momento correcto para subirlo, porque tenemos un tipo de cambio muy bajo, vamos a encarecer el país, vas a encarecer la operación de las empresas en México, todas las empresas que vienen de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, que su operación es en pesos y ellos manejan dólares, vaya y nos va a sacar de competencia. Creo que no es el momento. Sin embargo, sí, pues digo, la verdad de las cosas, los todólogos son los que en su momento dado deciden. Sí, yo lo único que hago es darte un muy personal punto de vista y yo lo único que invito a los que nos escuchen, que sean políticos, que piensen un poquito, porque eran recordados. Hay un rezago en la educación y también, o sea, cuántas veces se están suprimiendo días de clases y el rezago. Si ya tuvimos esto del COVID, ahí permanece y seguimos ocupando los últimos lugares en la OCDE, los países de la OCDE, Organización de la Cooperación Económica, y pues estamos en los últimos lugares en preparación, en matemáticas, en muchas cosas, y creo que esto va a la par, nos estamos haciendo un país, pues, comodín, ¿no? Como tú lo bien lo dices, ¿no? O sea, todavía hay un buen trecho que recorrer para poder considerarnos un país con perspectivas de crecimiento mayores, hasta que no, pues, le echamos más ganas, ¿no? ¿Cuánto en la educación hay que en el aspecto laboral? Pues mira, en la educación yo creo que, desafortunadamente, por parte de la educación pública, sí, han hecho no un muy buen trabajo, porque realmente, sí, la educación pública ha venido a la baja cuando era de las mejores del país, ¿sí? Sin embargo, tú ves la educación privada en México, y yo te puedo decir que Baja California Sur han sido varios alumnos destacados en competencias internacionales de primer mundo, y han sido subcalifornianos los que se han sacado en los primeros lugares en matemáticas y en otras disciplinas, ¿no? Entonces, hay que también ver que eso se sepa, porque tampoco no hay que engañar a la gente, ¿no? Yo creo que nuestro sistema educativo no fue muy acertado, que digamos, los cambios que se hicieron, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en muy corto plazo, que nos vamos a empezar a rezagar. Sí, pero todo lo que es la educación privada, la educación privada es de primer en México, y tenemos muy destacados alumnos, ¿sí? A nivel internacional. Así que, mira, hay muchas cosas que hacer en México, y yo creo que lo que más debemos de hacer es tener empatía entre nosotros, entre los propios mexicanos, y ver los problemas de unos como problemas de todos, ¿sí? Y yo creo que a partir de ahí vamos a darnos cuenta que México es uno y que nos necesitamos todos, ¿no? Y yo creo que lo que más necesita México es, número uno, educación, y número dos, productividad. Sí, aquí por cierto nos dicen que, pues que no, que las cuarenta y ocho horas que trabajan no son muy productivas y que mejor es bajar a cuarenta, pero pues es lo que estamos diciendo exactamente, ¿no? Son cuarenta y ocho horas que no son productivas, pero porque no hay esta capacitación y se pierde mucho tiempo. Yo creo que deberían ser las cuarenta y ocho, pero más productivas para poder obtener mejores recursos, ¿no? Mejores y mayores recursos. Mira, es que la visión de cada quien, Armando, es bien difícil que todos podamos tener la misma visión. Lo único que te puedo decir es que todos los que trabajamos y que tenemos responsabilidades y que tenemos que sacar adelante nuestros negocios, nuestro trabajo, somos los que realmente sabemos cómo están las cosas. los que no tienen esa responsabilidad, es muy difícil que lo entiendan. Porque parece mentira que son trenes que van en sentido contrario. Unos quieren trabajar menos y otros queremos que trabajemos más. Y eso nos complica demasiado las cosas, pero al mismo tiempo nos tiene que funcionar. Y nos tiene que funcionar. Somos un país de gente inteligente, de gente trabajadora. Porque somos buenos para lo bueno y somos muy buenos para lo malo. Así es. Entonces, ¿por qué no nos ocupamos de ser buenos para todo lo bueno? Oye, pues uno de los ejemplos, sin duda, más claros de que los mexicanos son muy trabajadores, somos muy trabajadores, me incluyo, es que ve las remesas, ve las remesas, cómo han incrementado. Y es gente que está trabajando allá en Estados Unidos, le da todo lo que puede, ¿no? Y ahí está, se está batiendo récord cada año, ¿no? Y ahora no va a ser excepción. Se va a ir a... Esos mil millones de dólares. Sí, no, estamos hablando de que hablaban como de sesenta y tantos mil millones de dólares para este año, ¿no? Entonces, pues impresionante. Sí, ya quisiera el empresariado mexicano poder producir esos sesenta mil millones de dólares nada más de, pues no sé, de utilidades, por decirte algo, ¿no? Esas remesas llegan limpias a cada una de las familias mexicanas. Y entonces, pues sí, no deja de ser un gran ejemplo los mexicanos que están en Estados Unidos y en otras partes del extranjero y que están mandando las remesas a sus familias. México es una verdaderamente... un país muy, muy generoso, lleno de riqueza. Con un potencial tremendo. Tremendo, pero pues desafortunadamente creo que las hemos puesto en las manos equivocadas. De hecho. En fin, pues bueno. Ahí es... 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 Es tira y afloje. Yo lo único que le puedo decir a tu auditorio y es que tenemos que seguir trabajando de la mano todos, este... Para un mejor México, para un mejor futuro. Y a los políticos decirles que, pues, la política es de tres años o de seis años y que los mexicanos vamos hasta que, pues, vayamos muriendo cada uno, ¿no? Así que yo creo que hay que construir para todos los que vamos a vivir los años que tengamos que vivir. Y la verdad es que... Y no vivir para un sexenio. Y ahorita nos siguen llegando mensajes de lo que estás diciendo, que si México... Que Estados Unidos tiene 36.4 horas a la semana, pues sí, pero ¿de qué países estamos hablando? Y tenemos que reconocer que en México, pues, andamos mal, o sea, andamos mal. O sea, tenemos que, pues, empezar por ahí. Reconocer que no tenemos la misma capacidad de los países del primer mundo porque no lo tenemos, la verdad. Pero bueno... Hay gente de todo, hermano. Hay gente de todo. Yo te puedo decir que hay gente que no trabaja ni una hora a la semana y vive muy, muy bien porque crió su... Un escenario donde no dependía de una jornada laboral ni de un ingreso fijo, sino que él crió una fórmula para poder generar sus recursos y no trabajar. Esa es una fórmula muy exitosa. Y hay otros que tenemos que trabajar como negros, a lo mejor, 60 horas a la semana, ¿sí? Pero, pues, cada quien se va labrando su propio destino, ¿no? Entonces, es muy difícil que alguien opine que los americanos trabajan 40 o 36 o 15. Yo creo que cada quien trabaja lo suficiente como para darse... Sí, son sustancias diferentes, pero en general, en general. Pero en general sí tenemos que trabajar más de 48 horas y en este país no nomás de que 48 horas, sino también un piquito más. Bueno, ya estaremos pues escuchando... Hola, hola, hola. Pronto, te agradecemos la tuya, el querido Francisco Loubet, Pancho Loubet, un empresario muy reconocido allá en la ciudad de La Paz y asesor del consejo coordinador empresarial de esta ciudad capital. Te agradecemos mucho y que la sigas pasando todo, y Cachucha, pásala bien. Gracias, gracias, Armando, y un saludo a todos con auditorio. Un gusto saludarlos. Igualmente. Buenas tardes. Un abrazo. Pancho Loubet. Oye, Armando, nomás una cosa, sí, voy afuera, ya no me metí, pero las remesas que vienen de Estados Unidos por parte de los mexicanos es porque le meten duro al trabajo, no trabajan ocho horas solamente. Estos señores avientan diez o doce horas trabajando y esas horas extras que trabajan allá son las que mandan acá a México para toda la gente que está necesitada también. Entonces, en Estados Unidos no trabajan seis horas, o sea, no naranjas, mano, ahí trabajan mucho y la verdad las cosas, todos los que son en el trabajo informal de aquí de México, le trabajan diez, doce horas diarias, o sea que ellos, ellos, ellos le meten, ellos le meten duro el trabajo. Te digo, y aquí yo soy de los que piensan que hay que, pues, canalizar este esfuerzo con más inteligencia porque el potencial del trabajador mexicano es muy grande y a veces no se le orienta o no se nos orienta bien cómo hacerlo pues más eficiente, ¿no? Es una opinión. Eso es lo importante, la eficiencia, ¿no? Ahí estaremos hablando de esto en la semana.